¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y en este episodio que vamos a hacer es un encargo que decía que era esta fuente de repuesto, dice el suministro eléctrico de la ciudad se interrumpe todo el rato, así que necesitamos un generador repuesto tráesnoslo y te recompensaremos generosamente, porque 3.350 no es generosamente que digamos pero bueno, vamos a llegar, vamos a agarrar algo para llevar el generador, cualquier cosa sirve para llevar el generador sirve cualquier cosa, esto mismo, así, a ver que cubiertas tenemos no, acá, a ver si esto también tiene cubiertas, sí, así excelente, excelente, no tiene nada de estas de barro nomás, pero queda media fea no tiene uno que sea, no, es malo para carretera, pero no importa, vamos a ser carretera igual pero, ya dejamos esto o ponemos una de estas, que diga medio excelente porque tengo que estar sin hinchando nada, vamos a ponerle de barro dibujo que me convenza, este nomás pintura custom, no tiene eso, no, no vamos a comprobar igual que tenga, que pueda sin hinchar un, con esta configuración de combustible que pueda sin hinchar un remolque, no si, vamos es rápido usted mi amigo, es rápido he 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 esto al final no me acerqué, esto también será mío o no? no no voy a decir, hubo, hubo deforestación acá pensaban ampliarse, ve vamos, geridor vamos oh tijera 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 mosley eh es claro, pesa mucho más el remolque que el camión encima la visita es peor todavía, tengo más sueño que antes no quería ver si le podía echar el generador pero no, se me fue no, ya está, bien es tijera y Vos joven no tenés cubiertas para asfalto acá, vas a patinar de los lindos acá. Es mucho peso el revuelque, claro estas cubiertas no son de asfalto, miren como patina, además de que el camión pesa mucho menos que vamos a poner así porque si no nos vamos a subir más. No es el camión indicado ni la cubierta indicada para andar por asfalto. En un plano si, acá si. Siento unos ruidos raros porque son del juego. No, son de afuera que? Ah, un bug o una moto. Es típico bobito que tiene moto y no sabe que la moto lleva un cambio de escape. La dejan libre. Me parece que es mucho peso para esto, para esto no? Me tiene que agarrar un camión camión. Bueno, como no tenemos cubierta de asfalto vamos a ir así, tranqui. Vean como patina porque no es cubierta de asfalto, no tiene agarre. Cero agarre tiene para el peso que lleva atrás. Si, patina, 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 patina pero sube. A ver, la piedra le debería de atracción porque tendría que agarrar la piedra. Bueno, ya hablando de piedra... Bueno, venga, ya hay. Venga, ya hay. Venga, ya hay. Usted tranquilo Felipe, usted... Usted tranquilo. Usted tranquilo. Se ama la sangre. Acá pasamos pero de taquito, ¿no verdad? Bueno... Estos palos me gustaría poder sacarlos de camino, pero no sé si se puede. Yo no vi que hubiera un encargo para eso. Sería interesante pasar por ahí, ¿no? Vamos a pasar por ahí. Me voy a complicar la existencia. Se me fue muy para la derecha ahí. Ahí. Y acá podríamos hacer la miniatura, la verdad. Bien. Hicimos la miniatura ahí complicándonos la existencia. Técnicamente acá se puede pasar, ¿eh? No habiendo puentes se puede pasar igual. O sea, el camión ya de por sí camión sube. El tema es ver si puede con el remolque, pero solo si va sin el remolque sí sube. Miren, vamos a hacer la prueba. ¿Ven? Sin el remolque sube. Entonces lo que ahora hacemos es esto. Y lo traemos así. Si bien no tengo mucho agarre en el asfalto. El loco viene igual. ¿Ven? Igual lo que hice es totalmente el pedo, ¿no? Porque hubiera pasado por el costado y ya está. Bueno, y vamos hasta ahí. No sé si hay que cruzar el puente o... Allá tengo otra torre. Otra torre de energía. Otro palo. Yo me acuerdo que tuviera los palos estos acá. Capaz que pasé nunca me di cuenta. Puede ser. Permiso. Hay una rotura ahí. Una rotura, por favor. No. Que decepción. No. Opa. Opa. ¿Tengo que cruzar el puente, no? Si. El puente está... Ay, ya. acá no 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 es una casa que no me doy cuenta de dónde está el puente no que no esta parte de la ciudad no me la conozco esta parte de mapa digo no me la conozco mucho supongo que acá bueno haga combustible que esto toma 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 que da miedo no no me da el giro que lo parido le doy claro pero está haciendo tijeras no me va a dar nunca va a ir para adelante y para atrás esto porque hace tijeras no vuelve al mismo lugar es que miren lo voy a poner de afuera vuelve al mismo lugar le doy ven pero no va no va y que va para allá hay que dar menos eso pega el latigazo de vuelta hace la misma maniobra pega pega la lanza ahí 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 apropo pero pegaba la lanza y hacía la misma maniobra bueno eso otra vez lo mismo no deja girar pegar latigazo bueno bueno ahí está vámonos esto era y donde va que hace y quiso hacer tijeras casi me lo vuelca vamos con la vista externa con la vista interna no veo remoque cuando me quiera hacer tijeras casi me lo vuelca yo frené y el remoque sigue muy largo casi me hace una tijera y no se puede no se puede no se puede vamos así mejor ven ven otra vez casi me hace tijera ah estoy bien pensé que pensé que no que era no es que es muy pesado es muy ligado el camión para el remolque yo sé claro cuando vos frenás queda sin tijera no se olviden que el remolque no tiene freno esto tiene sentido me alegro de trabajar contigo 3350 éxito colosal esto vamos a dejarlo por acá y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós chau 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 chau